El gobierno de Estados Unidos decidió retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, un tema que, bueno, ha dividido la opinión pública tanto en Estados Unidos como en parte de América Latina, pero una condicionante que Raúl Castro le había puesto sobre la mesa a Washington para que pudieran reanudar las relaciones de la apertura, sobre todo de las embajadas en ambos países. Sobre este tema vamos a platicar con Sergio, quien fue director de turismo en Cuba, hoy es residente mexicano aquí en el estado de Michoacán, y quien como él que nos pudiera platicar es lo que se vislumbra en esta relación que está ya casi lista para cocinarse. Bueno, mira, en ese caso normalmente tuvieron que darse cuenta de que, como el mundo entero, ¿no? Radica el sistema de que ven la manera de que cada país tiene su forma de responder en la guerra. Ahora, buscaron la manera de tratar de que el mundo fuera normalmente un sistema nuclear. Cuando empezó la Unión Soviética buscaron la manera también de que era una forma de corroborar, ¿no? El sentido de que cada uno tuviera sus armamentos de máxima potencia, cuando normalmente es una mentira. Siempre toda la vida ha sido un bloqueo constante contra la isla. ¿Para qué? Derrocar el socialismo, la revolución cubana. ¿Qué bueno que ahora se ha dado cuenta Obama que todo es una mentira? Cada país necesita su forma de abrir. ¿En qué? En el comercio, en el mercado, internacionalmente. No es una manera de decir que Cuba tiene buenos armamentos. Sí, sí, como todo el mundo lo tiene. Sí, porque tenemos el derecho de defendernos. Es la realidad. Sergio Pérez celebra que el gobierno de Estados Unidos ha dado cuenta que el haber hecho un bloqueo económico a la isla caribeña durante tantas décadas y haber intentado derrocar un sistema de gobierno que se instauró en ese país, bueno, pueda llevarnos a acabar con un conflicto en el que, como mencionaba, hubo épocas de tensión, de un peligro, un riesgo de una guerra nuclear en la que se acusaría a Rusia por parte de Estados Unidos si había un ataque desde la isla cuando apuntaban los misiles en la bahía de Cochinos hacia la Unión Americana. Y bueno, parece que queda eso en la historia como un antecedente que habrá que retomarlo para aprender a convivir como países hermanos que somos en este continente americano. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.